2 Que bueno, yo estoy un poco triste Señores, me hace falta un canelazo Me siento muy triste Porque acabo de terminar con mi novio Se dio cuenta que tenía esposa y me echó Entonces me vine por aquí a hacer una rosa y me metí A un lugar de estos de De solo para mujeres De solo para hombres Vivía varios aquí, sobre todo los de verde de marketing Y sabe por qué estoy triste Porque con la mujer que terminé Tuvimos nueve hijos Nueve Ocho de ellos Me salieron con diez hijos Pero el número de ellos Le voy a preguntar al público a ver si saben Uno de ellos me salió Uno de ellos me salió Me salió Acepto 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 Una vez en mi pueblo matrimonio Rubio como la blanzequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo es mi hija Que lo que digo es mi juna, mi hija Me hizo un año Y decidió Confesarle a su mujer Así lo hizo y ahora se les dañó Oye capullo Oye capullo A todos los ciego igual Oye capullo A todos los ciego igual Todos son angelitos Y los ciego tienen alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime capullo Es hijo igual Es hijo igual El negrito Dime capullo Es hijo igual El negrito Mira, mira, mira ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? A mí no me importa Porque aquí hay mujeres Que sí me quieren Oye Amiga ¿Cómo le hagan hacer eso? Oiga Y me quieren llevar para su casa Y me quieren hacer cositas Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos somos angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del delito sin perder la calma Oye Capullo, es hijo mío, el negrito Oye Capullo, es hijo mío, el negrito Y ella le contestó, y ella le contestó Oye Capullo, el negrito es el único chullo ¡Toma, chicas! Oye Capullo, el negrito es el único chullo ¡Eso! Oye Capullo, el negrito es el único chullo ¡Eso! Y seguimos baneando ¡Eso! ¿Qué será? Recuerden que esto es chubo, ¿eh? ¿No es así? ¡Híjole! ¡Me encantara! ¡Vamos a ir!